Es que el árbitro no iba a ser Rafael Claus, que iba a ser otro brasilero, pero que Argentina lo protestó, no le gustó, puso su queja y cambiaron ese árbitro brasilero por otro brasilero que recayó en Rafael Claus. Así como lo están escuchando, han cambiado el árbitro de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia simplemente por petición de los argentinos. Esto es para volverse locos. Van a ser las 2 de la mañana en mi país, yo vi esta noticia y dije, tengo que hacer video ya, tengo que grabar esto para que todo el mundo se entere. Así que espero que desde ya vayan dejando su me gusta y si no se han suscrito, suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Y sí chicos, el árbitro de la final de la Copa América lo han cambiado por petición expresa de la selección argentina, porque no les gustaba el otro árbitro. Es que de verdad, yo esto todavía no me lo creo, yo todavía estoy en shock. Esta noticia la han dado en ESPN, por lo que es bastante veraz la información. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo? Siéntense, porque lo que les voy a decir a continuación no tiene ningún desperdicio. Ya estuvo en un partido de Argentina y Colombia. Esto fue el primero de febrero del 2022 en Córdoba por clasificación rumbo a Qatar 2022, donde no fue Colombia y donde Argentina fue campeón. Triunfo argentino, aquella oportunidad fue 1 por 0, último juego que perdió Colombia hasta el día de hoy. Es decir, desde ese día hasta el día de hoy, 28 partidos han pasado. Es que de verdad es para volverse loco chicos, Colombia lleva 28 partidos seguidos sin perder.